Que viva San Timoteo Con sueños y esperanzas Que con su perito canta Su vida en un tamboreo Y en su tambaleo Más atención y bonanza Tiene un perfil aborigen Con sus bellos parafijos Rindiendo honor a su origen San Timoteo es bonito Tiene un río por su lado Que pareciera de oro Y del otro tiene el lago Con brisa y palmas a coro Que viva San Timoteo Pueblo de pesca y de campo De lucha y amor y llanto Con sueños y esperanzas Que con San Benito canta Su vida en un tamboreo Y exige en su tambaleo Más atención y bonanza Que viva San Timoteo Pueblo de pesca y de campo De lucha y amor y llanto Con sueños y esperanzas Que con San Benito canta Su vida en un tamboreo Y exige en su tambaleo Más atención y bonanza Gran pueblo de agricultores Con manos encallecidas Y también de pescadores Con sus almas y cortinas Que en las noches de descanso De luna clara estrellada Su alegría es un remanto Con aromas de ampollada Que viva San Timoteo Pueblo de pesca y de campo De lucha y amor y llanto Con sueños y esperanzas Que con San Benito canta Su vida en un tamboreo Y exige en su tambaleo Más atención y bonanza Que viva San Timoteo Pueblo de pesca y de campo De lucha y amor y llanto Con sueños y esperanzas Que con San Benito canta Su vida en un tamboreo Y exige en su tambaleo Más atención y bonanza San Timoteo suspira Por un futuro más noble Y así el horizonte mira Pa' dejar de ser tan pobre Ya papayos ruega y pide Igual que a su San Benito Que por favor no lo olviden Porque está pegando el grito Que viva San Timoteo Pueblo de pesca y de campo De lucha y amor y llanto Con sueños y esperanzas Que con San Benito canta Su vida en un tamboreo Y exige en su tambaleo Más atención y bonanza Que viva San Timoteo Pueblo de pesca y de campo De lucha y amor y llanto Con sueños y esperanzas Que con San Benito canta Su vida en un tamboreo Y exige en su tambaleo Más atención y bonanza Gracias por ver el video